Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, el próximo día 8 reunimos a la sección de Igualdad de Oportunidades del Consejo Regional de la Mujer. Es un órgano de participación y diálogo con los principales implicados en la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Integra a las administraciones públicas, Junta de Castilla y León, entidades locales y administración general del Estado y lo que es más importante también a las entidades sociales. Esta sección de Igualdad del Consejo Regional de la Mujer que reunimos está compuesto por más de una treintena de miembros. Como novedad respecto a este órgano y con respecto al año anterior, hemos invitado a las entidades más representativas de las mujeres más vulnerables. Queríamos tener también presentes a aquellas mujeres, a aquellas instituciones y entidades que representan a las mujeres más vulnerables, porque creo que en una sección de estas características del Consejo Regional de la Mujer también tenemos que escuchar la voz de las mujeres más vulnerables. Y por ello hemos convocado también a esta reunión a las mujeres con discapacidad, con enfermedad mental, de etnia gitana y mujeres inmigrantes. Queremos hacer modificaciones también en la norma para que queden incluidas en esta sección de manera permanente y no solamente invitadas. En la reunión lo que vamos a hacer es hacer un seguimiento de las actuaciones que hemos puesto en marcha durante el año 2017, que son muchas. Sin duda, la más importante y la principal actuación del pasado año, del año 2017, fue la Agenda para la Igualdad 2020. Es una agenda dotada con más de 120 millones de euros y 194 medidas, agrupadas en seis áreas de intervención. Esta agenda fue aprobada en el mes de julio, pero sin duda es nuestro instrumento de planificación y de actuación. Quiero señalar un dato importante, haciendo balance del año 2017, hemos desarrollado desde la Junta de Castilla y León 5.000 actuaciones que han llegado a más de 41.000 personas. Voy a destacar, porque es muy extenso lo que vamos a abordar en la reunión, pero sí que quería poner de manifiesto y en valor aquellas actuaciones incluidas en la agenda, que son más novedosas y que ya se han puesto en marcha y que tienen, algunas de ellas, carácter transversal. En primer lugar, hemos constituido ya un comité de igualdad para coordinar e impulsar la integración del principio de igualdad en las políticas de todas las consejerías. Este comité de igualdad está formado por 21 miembros de todas las consejerías. Hemos desarrollado también formación dirigida al personal de las distintas consejerías. En el año 2017 hemos desarrollado 10 cursos de formación y han participado 250 empleados públicos. Hemos realizado campañas de inspección de trabajo para evitar la brecha salarial, el acoso por razón de sexo y otras prácticas de discriminación en el ámbito laboral. En el 2017 se han revisado 130 convenios colectivos y se han realizado 867 inspecciones en materia de igualdad para evitar cualquier tipo de discriminación en la empresa. Se han incluido criterios de acción positiva en las diferentes ayudas de las consejerías de agricultura y de economía y hacienda, especialmente destinadas al medio rural. Hemos creado un grupo de trabajo con la Consejería de Educación y la Consejería de Sanidad para la realización de acciones conjuntas en materia de promoción de la igualdad, pero también de lucha contra la violencia de género y de prevención de la violencia de género. Hemos impulsado, esto lo saben porque es bastante reciente, un acuerdo en materia de conciliación en el marco del diálogo social dotado con 5,8 millones de euros. El pasado 15 de febrero, también estamos trabajando, hoy todavía estamos trabajando en la futura ley de medidas de apoyo a la conciliación y para la eliminación de la brecha salarial. Sin duda, queremos tenerla acordada y cerrada próximamente, con el fin, lógicamente, de hacer el trámite necesario para aprobarla en Consejo de Gobierno y enviarla al Parlamento Autonómico. Recientemente, también, empezamos los trámites para renovar el distintivo óptima, dirigido a las empresas y entidades que implanten acciones de igualdad entre mujeres y hombres y que acrediten ese compromiso. Bueno, pasando ya a lo que respecta a las actuaciones de la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades, lo quiero hacer en cuatro áreas de relevancia. Empleo, empresa y tecnología, la sensibilización y formación a los jóvenes y escolares, el medio rural y las actuaciones con mujeres especialmente vulnerables. En cuanto a empleo, empresa y tecnología, sin duda, todos somos conscientes de que en el ámbito laboral existen aún y persisten desigualdades importantes. Por ello, para nosotros es una de las grandes prioridades y está siendo una de las grandes prioridades durante esta legislatura y, sin duda, hemos desarrollado diferentes actuaciones durante el 2017. El programa EO Empresas en Castilla y León, que lo pusimos en marcha en esta legislatura en el año 2015, fue una de las primeras actuaciones que pusimos en marcha, nos ha permitido que hayan participado hasta ahora 700 empresas y entidades desde su inicio. Pero en el año 2017 hemos apoyado, a través de esta iniciativa, la implantación de planes y medidas de igualdad en 86 empresas con más de 8.300 trabajadores. Un dato importante, porque yo creo que es relevante destacarlo. De estas empresas que han participado en este programa para la implantación de planes y medidas de igualdad, el 76% han adoptado medidas de conciliación, adaptación de jornada y corresponsabilidad, el 53% de acceso al empleo o el 57% de prevención del acoso, por mencionar las más destacadas. El programa EO Empresas también atendió el pasado año 3.500 consultas de asesoramiento y se ha formado a 1.000 personas, fundamentalmente trabajadores de empresas y entidades. Como novedad para 2018 y en el marco de los acuerdos del diálogo social, vamos a incluir en este programa una nueva línea de ayudas para las empresas de Castilla y León para el apoyo a la conciliación que se convocará este mes de marzo para fomentar la adopción de medidas como la implantación de la flexibilidad horaria de la jornada continua, de permisos especiales en casos de necesidades especiales o la implantación de la hora de finalización de la jornada antes de las seis. El régimen de concesión será el de concurrencia y la cuantía de la subvención a conceder será 2.000 euros por beneficiario. Otra medida ha sido impulsar a través de comisiones obreras subjeta y cecale los agentes de igualdad que ha permitido la contratación de 22 agentes que han propiciado también datos importantes y relevantes la firma de más de 168 convenios colectivos con empresas con más de 153.000 trabajadores y que 86 empresas hayan implantado planes de igualdad. Para este año vamos a incrementar la financiación en el 36% para que los agentes de igualdad se impliquen en ámbitos, es decir, queremos además que hagan especial incidencia en su labor diaria en el ámbito de la negociación de los convenios colectivos en temas tan importantes como es la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la reducción de la brecha salarial. También durante este 2017 cerramos la campaña La verdadera evolución se escribe con C en el marco del diálogo social que la presentamos el pasado viernes. En el apartado 2 de sensibilización y formación para escolares y jóvenes sin duda yo creo que es uno de los aspectos en los que tenemos que incidir más el propio pacto de Estado contra la violencia de género incide en la educación en igualdad y es por ello que durante esta legislatura también hemos puesto en marcha iniciativas muy novedosas y muy nuevas como Educando en Igualdad o el programa Entre Iguales. Nos ha permitido durante este 2017 las actuaciones llevadas a cabo llegar a casi 28.000 personas entre ellos 20.000 niños y niñas y adolescentes y jóvenes, 3.500 padres y madres y 4.500 docentes y 200 entrenadores y técnicos deportivos. En los centros educativos pusimos en marcha el programa Educando en Igualdad que se han organizado 232 actuaciones, actividades formativas al profesorado con casi 4.500 docentes. La campaña del concurso Entre Iguales en el año 2017 fueron 6.300 los escolares que participaron y además se han desarrollado diferentes programas específicos para escolares de sensibilización. También actuaciones en la universidad, firmamos convenios de colaboración con todas las universidades con el fin de impulsar y fomentar actuaciones en materia de igualdad y violencia de género en docencia e investigación y que ha posibilitado actuaciones de sensibilización en materia de igualdad de género y prevención de agresiones y han participado 1.700 estudiantes. En este ámbito quiero destacar una de las apuestas más novedosas, es el programa Estén Talent Girl para fomentar la incorporación de las niñas a las carreras tecnológicas Estén. Iniciado el pasado año, se desarrollará durante los cuatro próximos años en las nueve provincias de la comunidad y el objetivo es que participen 570 niñas con altas capacidades de los centros escolares de Castilla y León. En cuarto lugar, también otro ámbito para incidir en la sensibilización y la concienciación es el ámbito extraescolar y el deporte y por ello hemos contado con las federaciones y equipos deportivos de Castilla y León para llegar a 5.300 personas en el ámbito deportivo y otras 2.700 en el ámbito de tiempo libre. Durante el próximo año queremos seguir potenciando estas materias de sensibilización sobre todo en lo que se refiere a la formación de la comunidad educativa por ello dentro del programa Entre Iguales, que se convoca por tercer año consecutivo, ya se ha convocado y este año lo que pretende es no solo llegar al profesorado, sino también a los padres, a las madres y a los responsables de igualdad en los centros educativos. Vamos a seguir avanzando en la colaboración con las universidades de la región, en desarrollo de los convenios y con el Consejo de la Juventud y en materia del asociacionismo juvenil seguiremos también poniendo en marcha proyectos de igualdad y de prevención de la violencia. En el ámbito del medio rural, que es el tercer ámbito, que para nosotros es una de nuestras prioridades sobre todo desde la formación para el fomento del empleo, el emprendimiento, la empleabilidad hemos desarrollado 127 actuaciones en las que ha participado más de 2.500 personas. Las actividades se han centrado en formación de nuevas tecnologías, formación para el empleo, la sensibilización de igualdad y prevención de la violencia de género. En 2018 sacaremos una convocatoria de subvenciones en régimen de concesión, de concurrencia competitiva, para premiar también y oprimar aquellos proyectos de más alta calidad técnica y que redunden en la mejora de la calidad de vida y de la igualdad de las mujeres que residen en nuestros pueblos. El cuarto apartado, que es el de mujeres con necesidades especiales, hemos apostado sobre todo en la implantación de acciones encaminadas a su inserción sociolaboral. Han participado casi 1.000 mujeres vulnerables. Se han formalizado 184 contratos laborales y han colaborado 464 empresas. En el año 2017 destacan las siguientes medidas. La línea de subvenciones para la contratación de mujeres víctimas de violencia de género, dotada con 100.000 euros y que ha propiciado nueve contrataciones. La línea de ayudas a entidades del tercer sector para programas de capacitación e inserción sociolaboral de mujeres en situación de especial vulnerabilidad, dotada con 240.000 euros. Hemos desarrollado 11 programas. Han participado 747 mujeres y permitido que 81 encontraran un empleo. Finalmente, quiero destacar el programa Empleo Mujer Castilla y León, también puesto en marcha en esta legislatura para la inserción de mujeres en riesgo de exclusión social, de mejora de la empleabilidad y de estimulación de la autonomía personal. Este programa se puso en marcha en el año 2016 y en 2017 reforzamos incrementando su presupuesto hasta 150.000 euros y duplicamos prácticamente el número de participantes, pasando de 130 en 2016 a 240 en 2017. Yo quiero destacar estos datos. De estas 240 mujeres, 155 han sido mujeres víctimas de violencia de género. Se han formalizado 94 contratos, de los cuales el 68% son contratos de mujeres víctimas de violencia de género. Y hemos creado una red de 464 empresas de apoyo a mujeres en situación de especial vulnerabilidad. Estos datos nos animan a seguir trabajando y a ampliar el programa. Ampliaremos este programa a cuatro años de duración para el desarrollo de este programa y firmaremos un convenio de colaboración con la Fundación Santa María la Real, que es quien ha llevado a cabo este programa durante el año 2016 y 2017 con nuestra colaboración. Queremos mejorar la empleabilidad de 280 mujeres cada año, porque consideramos muy importante dar posibilidades de inserción sociolaboral a las mujeres que peor lo tienen. Vamos a crear como novedad una nueva línea de actuación dirigida a mujeres desempleadas que residen en municipios pertenecientes a las cuencas mineras de León y de Palencia, ya que las mujeres que residen en estas zonas están afectadas por un alto nivel de desempleo femenino que en algunos casos supera el 60%. Es un programa nuevo que haré enmarcado dentro del PENCIL del programa de empleo mujer que hemos venido desarrollando durante el 2016 y 2017. Y ya concluyo, disculpándome por la longitud de la explicación, pero sin duda son 5.000 actuaciones que han llegado a 41.000 personas y hemos intentado sintetizar lo máximo posible el contenido de la reunión que ustedes tienen también en una nota de prensa. Gracias.